Hola amigos, para este proyectito vamos a utilizar esta tabla que salió también grandotota, 16 centímetros mide, está bien ancha, raro que salgan estas pero casi siempre salen a las orillas, bueno vamos a utilizar esta y vamos a hacer un dibujito aquí bueno mira, más o menos me quedó así, ahora voy a medir, perdón, perdón, voy a medir de aquí a aquí, mide 6 centímetros, bueno con la escuadra primero voy a hacer aquí donde terminó el cuellito, una línea y medimos, dijimos de 6 a los 6 centímetros hacemos una marca y a los 8 y medio otra marca entonces ahora vamos a medir de ahí para acá 32 centímetros y medio a los 32 centímetros y medio, otra vez hacemos nuestra escuadra y hacemos otra marca e igual marcamos a los 6 centímetros y 8 y medio ahí donde están los 6 centímetros y 8 y medio vamos a hacer una raya de ahí para acá y aquí al final de los 32 y medio le hice una colita no sabía si es dejarla en pico o bolondita pues se la voy a dejar bolondita yo creo ya tú puedes dejársela como tú deses no siempre me salen a las primeras las cosas hay que dibujarlas 1, 2, 3, 4 veces pero bueno así quedó mira ahí va quedando así y así eso es lo que vamos a tener hasta ahorita y hay que recortarlo con la caladora con la ayuda de un compás vamos a hacer una circunferencia vamos a dejar así ahí está la circunferencia no vamos a mover el compás porque vamos a hacer todos de ese tipo y aquí en el centro vamos a hacer una rayita de aquí a aquí ok ahora de donde está el borde de la circunferencia bueno mi diámetro de mi circunferencia quedó de 13 y medio 13 centímetros y medio ahora de aquí del mero centro lo voy a poner a 12 a 12 centímetros ahí voy a hacer otra rayita aquí y hasta ahí le vamos a dejar entonces de aquí de donde termina esta lo marcamos para acá y donde termina esta lo marcamos para acá también y queda ya nada más aquí vamos a hacer este más o menos no ves que ya está marcado pues hay que cortar esto con la caladora se me rompió porque aquí traía un nudo la madera se me cayó y se rompió pero pues no pasa nada le voy a poner un taquetito aquí le voy a hacer un hoyo al otro y se lo voy a meter e incluso va a quedar un poquito más cortito pero va a quedar bien yo digo que va a quedar bien bueno a final de cuentas también recorté este de alto y quedó de 17 y medio y aquí a 13 y medio desde aquí hasta acá 17 y medio y aquí 13 y medio ahora lo que voy a hacer es darle una buena lijada a todo esto también pues se recortó porque aquí se rompió del del ojo que traía y quedó de 30 y 39 desde aquí hasta la cola desde la punta hasta la cola son exactamente 53 y medio 53 y medio entonces una vez que ya dejé los dejé así ahora sí les voy a dar una buena lijada para trabajar ya con ellos ahora con una broca de paleta bueno yo lo voy a hacer con una broca de paleta le voy a hacer un hoyito de el ancho el grueso perdón de un palito de de escoba de los que te encuentras tirados ya lo elijé entonces este lo voy a cortar para le voy a poner el hoyito para poner el palito de escoba vamos a clavar este pues este va a ir aquí así bien bonito mero en medio mero en medio y el de aquí de atrás también mero en medio No puedes comer comida. Estás chiquita. Debes de comer comida. Ya mamá, ya no hebreo. No, no, no. Estás chiquita. Estás chiquita, mami. Estás chiquita. No. Estás chiquita. Estás chiquita. Y bueno, mira, finalmente, pues así quedaría el dispensador de papel con forma de perrito. Perrito como salchicha. Un saludo. Recuerda darle like, suscribirte, compartir, activar la campanita para que cada que suba un nuevo proyecto, pues te lleguen las notificaciones si seas uno de los primeros en verlos. Un saludo, ya sabes desde dónde, desde Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Un saludo. Un saludo. Eres chiquita. Un saludo. Un saludo. Gracias.